Polvo y miseria. Muy bonito día. Aquí para hablar de dos temas juntos. Ya hablamos de este primer tema que es la reverencia, que es propio reverencia. Y la otra es la albance. Y aquí nos ha tenido oportunidades e inspiración para hacer música en este ministerio. Y hay varias canciones y yo recuerdo cuando escuchamos esta canción del Bottle Rocket. Y pensé, vamos a hacer unas canciones que podían funcionar acústica, mas que tienen fuerza, que tienen batería, que tienen guitarra eléctrica. Un poco de esto creo era porque hablamos que cuando yo era más joven en una iglesia era prohibido tener batería. Hasta que una persona que yo aprecia mucho, que era como un mentor, un guía en estos tiempos musicales, de cantar y todo, me dije que básicamente música con batería era de Satanás. Y por esto tenía que dejar la iglesia porque quería seguir con la batería. Y ya vamos adelante años después y ya empiezo a entender mi caminata con el Señor, con Yeshua, con mi Padre. Y ve que hay mucha distorsión y formas propias que pensamos de ser un buen creyente. Y en música, hay música glorioso donde cantan muchos, que hay el órgano o tiene una orquestra. O hay bandas que tocan rock and roll para la gloria de Yeshua. Yo sé que el rock and roll o la música cristiana es un negocio increíble, increíblemente grande como películas cristianas. Hay un público que va a comprar, ¿no? Y el bueno es que este público muchas veces siente mal robando, piratando. So, you know, puede tocar la conciencia de que van con esto. Entonces llegó un comentario en el canal a través de un video de un bautizo que hacemos. Y la música y que básicamente, ¿cómo esto podía ser reverencia? Así es, Ernie. Bueno, pues lo primero que hay que dejar en claro es que las alabanzas con música no sirven si no alabamos a Dios con obediencia. Pero hoy vamos a hablar de lo que es alabanza con música, una práctica que muchas iglesias, por no decir que casi todas, practican. Cada domingo hay alabanzas. Entonces, dejando eso en claro que las alabanzas no sirven si no alabamos a Dios con obediencia, ahora sí podemos entrar de lleno en el tema de lo que es las alabanzas y qué tipo de alabanzas reverencian a Dios y qué tipo de alabanzas, según ciertas personas, no solamente no reverencian a Dios, sino que ofenden a Dios. Que es un poco el caso del comentario que dejaron en el canal de la música que por inspiración tú has hecho y haces, que en lo personal a mí me parece maravillosa. Pero para muchos el concepto de alabanza tiene que estar cargado de solemnidad, de seriedad. Y una cosa no está peleada con la otra, la alegría, el gozo y la batería, no están peleadas con la seriedad y la solemnidad. Lo que pasa es que en polvo y miseria rompemos patrones en todos los sentidos, en la predicación, en la música, en todo. Entonces es natural que se escandalicen de escuchar alabanzas en donde a lo mejor hay ritmos que para la mentalidad del religioso es mundana. Son ritmos mundanos y por extensión dicen ellos satánicos. Que fue lo que te pasó a ti con el pastor en su propia opinión, que te expulsó o casi llegó a eso porque... No, era el director de música. El director, sí, los directores de alabanza. Es que ese es otro problema. En ese business hay maestros de alabanza que ya determinan ellos qué ritmos sí, qué ritmos no, qué instrumentos sí, qué instrumentos no. Y yo me pregunto, ¿quién tiene esa facultad? Si hay un instrumento en la tierra, ¿por qué no lo vamos a usar? ¿Por qué tiene que ser nada más con arpas y panderos? Sí, y entonces yo tomé muy bien el comentario porque quería entender por qué. Me fui a escuchar porque habló un poco que las guitarras no estaban bien finadas, bla, bla, bla. Y escuché y dije, ok, sí, es un poco suelto, ¿no? Como me gusta tocar, ¿no? No perfeccionar que salga en inspiración. Y me llegó la respuesta a través de unos versículos que me reveló, ¿no? Que yo creo que quien reveló es el mismo que estoy glorificando en la música que puedo hacer libremente, que está en Marcos 12, cuatro versículos. Así es, es en ocasión de la ofrenda de la viuda, que, bueno, simboliza la iglesia verdadera, dicho sea de paso. Y los versículos dicen así, Estando Yeshua sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, repito, que simboliza la iglesia, aunque ya no somos viudos, y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, es cierto, os digo, que esta viuda, esta viuda pobre, echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, esta sí es una metáfora que yo entiendo en todo lo que hago, porque, ¿quién soy yo para glorificar a Dios? ¿Y quién soy yo para pensar tanto si es mi padre? Y si él me da talentos o posibilidades de expresarme, ¿por qué voy a limitarme en un sistema? Otra vez, ahí va la razón que tenía que salir de este sistema, porque hay mucha crítica, y me lleva un lugar muy solo, como creo muchos sienten cuando tienen que salir de sus iglesias. Están solos porque no conectan, no sienten en una familia. Entonces, lo más importante que yo entiendo es, ser quien yo soy, que Dios me revela a ser, y hablar con Él en la forma que puedo expresarme, y no limitarme para perfeccionar mi plática con Él. Y a veces es inspiración, a veces la música llega con batería, a veces no hay batería, a veces cuando estoy caminando, como la oración, yo no veo una forma perfecta de orar. La única perfección es estar en silencio, y la reverencia es algo en la alma que llega, no por el resultado que los seres humanos sienten, porque cada persona tiene su distinta relación con Dios. Así es, Ernie, y volviendo a la ofrenda de la viuda pobre, pues hay dos puntos en la alabanza, y en todo lo que hacemos, lo que importa es la intención con lo que hacemos estas cosas, y la intención más importante es glorificar el nombre de Dios. Hay otro punto en la alabanza, hay que diferenciar entre la música y la letra, que en las alabanzas se combinan. Para mí lo importante es la letra, más que la música. No estoy minimizando el poder de la música, pero la letra es más importante. Y lo digo porque en la iglesia apóstata, en ese mercado que es la música, que ya dan hasta Grammys cristianos, no le ponen atención a la letra, le ponen más atención a la música. De hecho, normalmente, y yo escucho a veces a cantantes cristianos, las letras normalmente no tienen doctrina, al contrario, tienen antidoctrina. La música es muy buena, y se ajusta de alguna manera, no a las iglesias tanto, pero sí al mercado en general. Entonces, yo terminaría diciendo que lo que importa es la intención con la que hacemos las cosas. O sea, cuando damos un peso, ahí está, Dios ama al dador alegre, y esta viuda fue exaltada por Dios, porque aunque dio nada, dio más que los ricos que lo dan para su propia gloria y para recibir otro tanto. Y, pues, ahí termina, ahí termina toda la controversia. Lo que importa, en todo caso, es que es la intención, en hebreo, Kabaná, y eso solamente Dios lo sabe. Ni siquiera uno mismo sabe, aunque sí sabemos hasta cierto punto, porque vemos los frutos. Y, pues, aguas con las letras, y aguas con las canciones, pero la letra más que la música, en mi opinión. Sí, no, es bueno, yo a veces escucho buena letra escrita, y gente cantando como música, y no está glorificando, es cantar. Cantamos como cantamos las mañanitas. Sí. Cantamos y sueña bien. No, hay mañanitas cristianos, ya. Sí, imagino. Pero también yo creo que tocar una nota, pensar, agradecer, todo tiene una intención. Y al final la alma está expresando por este cuerpo físico, en ese espacio físico, y este que salga. Es por este que yo he escuchado gente cantar verdaderamente a Dios, y la voz terriblemente disfinada. Y, y mi, mi, you know, mi, yo no me gusta escuchar las cosas finadas. Mas si das cuenta que la alma dentro de este cuerpo que no tiene el don de cantar, está haciendo y realmente glorificando a Dios, uno va a ver más profundamente que solamente como escucha la cosa por tu oído, y en la forma que criticamos esta música. Así es, en mi 100% de acuerdo. Lo que importa es la intención. Y si sale uno a alabar a Dios pegándole a un bote, a una lata, y desafinado, pero la intención es correcta ante los ojos de Dios, pues esas alabanzas valen millones de veces más que los cantantes cristianos, que además hacen mucho negocio. Entonces, volvemos a lo mismo. Si quieres alabar a Dios, pues primero obedece, y después ya podrás ser libre para cantar y para oír toda clase de música, sin empezar a decir, esto es del diablo, esto es satánico, esto es mundano, esto no reverencia, esto sí, esto no. El punto, la alabanza a fin de cuentas y la oración es obedecer a Dios. Entonces, pues, si eres uno de esos que pasó o está pasando una circunstancia como la que tú pasaste, Ernie, de que los echaron de sus iglesias porque son gente que tiene talento musical o para tocar un instrumento o para cantar, y no los dejan los directores de la alabanza porque los acusan de satánicos. Que se vayan de ahí. Sí, sí, ahí está también el silencio donde realmente hay todo, todo, todo que necesitamos. Amén. Pobre miseria. No, la, 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 pendis, pendis, es, la música, yo concordo contigo, la letra es, 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 es fuerte, la letra es importante más. Cuando hay música como, yo siempre digo, la música es como emociones líquido, todos juntos, todas las emociones que sentimos como ser humano, en música hay. Y cuando pongas una buena musiquita abajo de una predicación, te puede mover las emociones. Y es interesante que la mayoría de lugares que yo he ido, con buenas alabanzas, siempre es en el inicio. Muchas veces son en el inicio. Para mover todas las masas, las emociones, y llega, y es una continuidad de música, porque sí, se mueve, conmueve, las emociones, la música, muy fuerte, muy fuerte. Palabras también, más unas notas de musiquita, muy bonita, te pongo una persona a llorar, y a veces digo algo triste, la gente no llora, más la musiquita atrás, ya las lágrimas, mover las emociones, y ya escuchan con otra forma, porque ya están llevadas por las emociones, que ya sabemos, el Espíritu de Dios no nos lleva por las emociones, Satanás sí. Así es, y terminamos esto, Ernie, citando al hermano Pablo, el cual dijo en Primera de Corintios que, oraré con el entendimiento, y alabaré con el entendimiento. Y es por eso que para mí, la letra es muy importante, pero repito, la música no es menos importante, pero se utiliza, se utiliza, y es muy efectivo esto para la Iglesia Apóstata de Miseria. Holy Miseria.